¿Qué es el Consejo de la Compañía? En los que hay una especialidad normativa que el propio secretario no puede abordar, no puede alcanzar y quien va a tomar la responsabilidad, quien va a responder ante el mercado e incluso ante los tribunales eventualmente son los consejeros. En este contexto yo creo que el secretario se encuentra ante nuevos retos en los que debe acompañarse de otros miembros de la propia organización, directores legales, directores financieros, directores fiscales, recursos humanos, que cada vez tienen que implicarse más en los consejos. Tienen que establecer lazos de confianza con los consejeros y ser capaces de hacerles partícipes de las decisiones que ellos deben tomar, decisiones para las cuales es imprescindible una formación y una información. La información tradicionalmente el secretario la ha canalizado al consejo, pero hace falta ir un poquito más allá. Hace falta que el resto del equipo de la compañía y a veces apoyado por profesores externos se presente en el consejo y prepare esa formación que permitirá que luego el consejero con la información que le transmiten los diferentes departamentos y que el secretario coordina pueda tomar esas decisiones de una manera responsable y siendo consciente de cuáles son los riesgos y oportunidades de cada paso y decisión que toma la empresa. Lo cierto es que los consejeros son ya mucho más sensibles a todas estas inquietudes. No podemos abstraernos a la realidad, no podemos abstraernos de que constantemente los medios de comunicación están transmitiendo situaciones delicadas en el mundo corporativo. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos penales, financieros, fiscales, laborales, los conflictos son constantes porque la economía es dinámica y porque el marco regulatorio siempre va un poquito por detrás y siempre hay amplios márgenes de interpretación de las situaciones. En este sentido los consejeros son conscientes de que al final ellos son quienes son responsables, quienes van a asumir estas responsabilidades, quienes pueden ver truncada no solo su carrera profesional sino incluso a afrontar responsabilidades financieras o incluso penales. Por lo tanto la sensibilidad es muchísimo mayor, son muy receptivos a que los asesores, los secretarios del consejo les den entrada, les den acceso a un contacto más directo con aquel cuerpo técnico de la empresa que va a permitirles tomar decisiones en estos ámbitos.